El primer entrenamiento de Matías Saldivia en la Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul fue práctica matiral y ahí está con Neri Domínguez. ¿Quién mejor que Neri Domínguez para acoger a Matías Saldivia? Un Neri Domínguez que pasó de Independiente a Racing el año 2017. Entonces sabe de estos tipos de cambios y ahí las cuadras son dos cuadras entre los hinchas de uno y otro equipo. Entonces tampoco lo tuvo tan fácil Neri Domínguez. Por lo tanto, ¿quién mejor consejero hoy Neri Domínguez para Matías Saldivia en este traspaso de Colo Colo a la Universidad de Chile? Y lo otro que decía Marcelo, ¿por qué la U se fija en Saldivia y no en Fabián Torres, y no en Betthol, y no en los otros jugadores que mencionaste? Porque esos otros jugadores tienen contrato. Y es mucho más caro poder sacarlos de ese club. Yo entiendo lo que más, pero Matías Saldivia estaba libre. Y ahí está la gran explicación. Es chileno y si uno comienza a buscar centrales en el medio chileno, no hay muchos que estén en libertad. Matías Saldivia era uno de ellos y por eso la Universidad de Chile se fija en él. Y tuvo el visto bueno del director técnico Mauricio Pellegrino, según lo que dijo ayer en conferencia de prensa el entrenador de la Universidad de Chile. Así que bueno, ya está entrenando, ya está el cuarto refuerzo. Pero mañana, todavía no nos avisan, pero mañana está la intención de poder presentarlo y que dé sus primeras declaraciones como jugador de la Universidad de Chile. Tiene un contrato por una temporada, prorrogable por otra. Esa es la forma en que llega Saldivia a la U. Pero ahí está entonces en su primer entrenamiento. Y ojo que esta puede ser la dupla, ¿por qué no? La dupla de centrales y con un Neri Domínguez que podría ser esta temporada 2023 el nuevo capitán de la Universidad de Chile. Tienen que tomar decisiones entre cuerpo técnico, jugadores, pero después de que pasaron ocho capitanes en la temporada 2022, en la U estarían buscando obviamente quién ejerce ese mayor liderazgo dentro de la cancha también. Y uno de ellos como nombre es Neri Domínguez. Marcelo, mira, yo entiendo que el hincha de Colo-Colo quizás está como molesto con Saldivia por esta decisión que toma, lo decía recién Marcelo. Pero para que la gente igual un poco entienda, no es que Saldivia se haya querido ir de Colo-Colo. O sea, Saldivia se va de Colo-Colo porque no le renovaron y porque finalmente el club no lo quiso. Y entiendo que su intención era quedarse en Chile. Él quería seguir jugando acá, que ya lleva mucho tiempo. En Santiago, está desde el 2016 en Chile, ya tiene una vida armada, tiene una casa, ahora se casó. Y esa era su intención. Desde el punto de vista económico, mira, Matías Saldivia en Colo-Colo era de los sueldos altos. Ganaba de mitad para arriba del plantel. Yo te diría incluso de los más altos del plantel. Acá para llegar a la Universidad de Chile, según me comentaron, él resigna alto desde el punto de vista económico. Por ejemplo, si en Colo-Colo ganaba cuatro, ahora gana uno y medio. Un ejemplo. Entonces, él resigna alto. Lo que sí era atractivo... Uno y medio no vive. No, sí vive, sí vive. Pero de dólares. No, estamos hablando... No, pero yo estoy diciendo cuatro, un ejemplo, un ejemplo. Ah, proporciones. Vamos cuatro mil. Yo estoy diciendo cuatro mil y ahora gana mil quinientos. Un ejemplo. Y lo que sí, desde el punto de vista económico, era atractivo para Saldivia, que él estaba libre, quedaba con el pase en su poder y entiendo que la U le paga por el pase. Por el... No sé si es... Arriendo. Arriendo. Arriendo de pase. Específicamente arriendo de pase, pero me dijeron que ahí Saldivia como que sopesa desde lo económico lo que ganaba en Colo-Colo con lo que ahora gana en la U. ¿Y Dani, cómo tomaron en Colo-Colo esta noticia? Había sorpresa, te diría yo. El hincha, obviamente. El hincha es hincha, como dice Mar. Y creo que el hincha... Hoy día veía hasta imágenes de gente barriendo con la camiseta de Saldivia, que finalmente es una estupidez, porque... Hay una empresa que ofrece ahorrarle el nombre gratis. Sí. No, sí, hay mucho. Hay hinchas incluso que tienen hasta tatuajes de Saldivia, pero yo creo que en Colo-Colo había sorpresa. Había sorpresa, pero... Está hinchando. ¿Quién se puede haber tatuado a Saldivia? Sí, en serio. Yo sé. ¿Tuvieron una foto en la espalda? Sí. Vamos, Carlos. Seamos honestos. Sigue, Dani. En el mercado de invierno casi siempre, Dani, que un símbolo se cambia de club es señal de que el mercado se mueve y queda para polémica y todo ese cuento. Yo no le orgullo de la polémica, a mí me parece que es sabrosa la polémica. De hecho, hay un documental sobre Figo, cuando se cambia de club en España, que es sencillamente increíble por lo que provoca. Y en el fútbol chileno, Leónel Sánchez pasó de Colo-Colo a la Universidad de Chile. Ese fue su último año. Pero venía a ser campeón en el 69, había jugado repoco, pero venía del Valé Azul. O sea, cambiarte del Valé Azul a un Colo-Colo que fue campeón era... Escucha, el Negro Pinto también dio mucho que hablar en su momento. La Católica, hay una racha de campeonatos de la Católica que tienen a Pizarro, a Enríquez, a Ramírez. O sea, hay un... Bueno, Colo-Colo era el 81, se llevó a Rubén Espinosa... Por ejemplo, entonces, yo creo que lo que tiene que entender el fútbol de una vez por todas es que los que le han hecho daño a la Universidad de Chile no son los jugadores que vienen de otras instituciones, sino que son los hinchas. La 1 tiene estadio, no porque no hayan hecho el esfuerzo de tener un estadio, sino porque nadie acoge a los hinchas de la Universidad de Chile. Y esa es una pérdida lamentable para el fútbol chileno, que un equipo como la 1 tenga estadio. Y por lo tanto, todo esto que hay que van a rayar las murallas y todas esas cosas, son la expresión extrema de una cuestión que yo creo que le hace bien al fútbol en términos del debate y la discusión, pero tampoco hay que tomárselo demasiado en serio, digamos. Es decir, son callos extremos que tienen que ser controlados por el club. Y son unos pocos que, habrá que insistir, no son... Los clubes no son capaces ni de individualizarlos ni de marquinarlos, y por el contrario, los acogen. Cada vez que se hace una presentación... ¿Se acuerdan cuando Carlos Quir es presentado y así el símbolo de la Universidad de Chile? Yo creo que le estaba haciendo un guiño a gente que le ha hecho daño a la institución. Yo encuentro que está bien que se debata, y que está bien que no caiga bien al comienzo, y que está bien que Saldivia tenga que hacer el camino largo para ganarse el afecto de la Universidad de Chile. Esa es una cuestión importante. Pero no hacerle caso a los que habitualmente quieren prender la pradera, y como dice muy bien Rodrigo, que en algún momento interrumpieron el fútbol ante la pasividad asombrosa, vergonzosa y delenable de los dirigentes que estuvieron dispuestos a aceptarlo. Que esos hinchas te pongan en jaque no es culpa de los hinchas, es culpa de los dirigentes. Y a mí me parece que es una buena señal de una dirigencia que ha sido increíblemente cuestionada, y con razón, de la Universidad de Chile, porque han hecho muchas cosas malas, que al menos se hayan provocado ruido en el mercado de verano. Un ruido que, seamos honestos, está amortiguado en la Copa del Mundo, pero además por las propias cortapices que tiene el mercado. No es como, nos están contratando a Varane, nos están contratando a un jugador, o sea, están contratando a un jugador que Colo Colo ha decidido que no siguiera, y que no tuvo en los últimos tres años una titularidad asegurada en el conjunto de Colo Colo. ¡Gracias!